El 7 de octubre por Fox Premium llegará una nueva temporada de The Walking Dead, una serie que ha sido muy criticada y que ha estado por debajo de los niveles de producción que se esperaban. A ver si recupera su brillo en esta, su novena temporada. La producción que convirtió en estrellas a científicos y nerds llega a su final. The Big Bang Theory se acaba, temporada número 12, cuyo primer episodio se verá por Warner's Channel el 8 de octubre. 15 temporadas son una prueba de fidelidad y supervivencia, así lo demuestra Grey's Anatomy, o Anatomía según Grey como se conoce la serie en Colombia y que se verá por el canal Sony. En Estados Unidos ya se estrenó la temporada número 15 de esta serie de médicos. El 5 de octubre llega a Netflix Elite, una serie muy esperada porque cuenta con varios de los protagonistas de la famosísima casa de papel. Esta vez vamos a ver la vida en un colegio de niños adinerados y sobre todo hay un misterioso asesinato por resolver. A ver qué resulta de esta nueva producción. Somos realmente lo que los demás creen que somos. Y también el 5 de octubre, pero por Fox Premium, se estrena la serie Pose, lo nuevo de Ryan Murphy, que promete convertirse en un hito y también en una serie muy polémica, porque aborda la vida de varios personajes LGBTI. Focus, children. It is time we remind the world who we are. Jackpot. Mother, what do we take? Everything. The category is... ...boyalty.